¡Hola! Soy Germán y te he puesto un lápiz a que después de tu nombre viene tu apellido Música 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 Hi, hey, hey, hoy te ves diferente Te hiciste algo, ah, no sé, pero te ves diferente Me gusta, vergüenza, todos tenemos esos momentos en los que queremos desaparecer ¿Dónde quieres que te trague la tierra? Así como, ya, no me miren, no me miren Y es normal pasar vergüenza, es algo con lo que tienes que aprender a vivir Y va desde algo tan simple como caerse en la calle hasta que te pase esto Dale, cuídate, nos vemos mañana, bye Chocar contra el maldito vidrio, eh Alguien debería poner un letrero en el vidrio que diga Cuidado, vidrio gigante, bitch De paso quiero felicitar a esas personas que limpian los vidrios en los centros comerciales Excelente trabajo Otra vergüenza muy grande es ir a la casa de tu novia y que está en tu suegros Ok, todo ese proceso ya es vergonzoso Pero hay uno más vergonzoso en particular y es Querer usar el baño Luego de aguantarte dos horas las ganas de ir al baño Para no tener que preguntar si puedes usar el baño Ya no puedes más sin preguntas Cool Te dejan usar el baño, todo bien Pero para tu mala suerte El baño está justo al lado del living Living en el que está toda la familia sentada Oh, Dios, es gigante Ay, parece submarino Oh, por Dios Oh, listo No sé si les ha pasado Pero hay algo que a mí me pasa mucho Saludar Cuando saludas a alguien que no conoces Nunca sabes cómo saludar Y es vergonzoso quedar con la mano así Cuando la otra persona está con la mano así Buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no, perdón Eh, no Y es aún peor si tú saludas así Y la otra persona te abraza Y tú quedas con tu mano en su entrepierna Eh Cuando pasas esta parte de saludarse Y tienes que hablar con la persona Puede ser peor Es un poco vergonzoso si te pasa algo así Hola, ¿qué tal? Bien, aquí, gracias Tú eres el amigo de Fernando, ¿cierto? Sí, sí, es mi amigo Ah, buena Sí Mira un perro Tiene, tiene pelos Sí Es un perro, perro peludo Bueno, ya me voy Cuídate, bye Ok, bye No tener tema de conversación con una persona es horrible Pueden ser solo 5 segundos en los que nadie habla Pero son los 5 segundos más largos de la historia Bueno Todos tenemos placeres culpables Y cuando se trata de música La gente tiende a juzgar mucho Y por eso es tan vergonzoso cuando cosas como estas pasan Baby, I'm gonna fire your wife Yeah, I'm gonna fire your wife El otro día me encontré con Ah, ah 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 Digo, es horrible Y es peor cuando uno es el que entra Una vez me pasó lo mismo Pero cuando entré a la habitación Encontré a mi amigo besándose con otra persona Lo incómodo era que esa persona era mi otro mejor amigo En fin Siempre es bueno estar con tus amigos Uno con sus amigos la pasa bien Siempre te ríes Eres feliz Y uno trata de hacerlos reír también Alegrar el momento Contar un chiste Pero puta que es vergonzoso cuando pasa esto Yo, yo, yo tengo otro chiste, yo tengo otro chiste Ya, a ver, cuéntalo ¿Qué le dijo Terminator al tipo que le fue a arreglar su computador? Ah Eh, no, no sé Le dijo Insta la vista, baby Porque Terminator siempre dice Ay, cállate Bueno, hay otras cosas que uno no hace Para evitar pasar vergüenzas Como yo, por ejemplo Si estoy en un bus y tengo frío porque entra aire por una ventana ¿Saben qué hago? Nada Me aguanto ¿Qué pasa si me levanto? Intento cerrar la ventana Y no lo logro Todas las personas que están sentadas en el bus Pensarán que soy un debilucho perdedor ¡Lucer! Ok La mayoría de las cosas vergonzosas que nos pasan Pasan cuando uno es pequeño Desde que tu mamá te rete en público Y todo el mundo te esté mirando ¡Otra vez te sacaste un rojo en el colegio! Tu única obligación es estudiar Es tu única obligación A mí estamos en el supermercado Y todas las personas nos están mirando Ah, así que ahora no te puedo retar en público ¡Eres mi hijo! Y te reto donde se me da la regalada gana Hasta encontrar a tus papás cuando están... Tú sabes ¿A mí me cuentas un cuento? No puedo... ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué están haciendo? Eso es vergonzoso Pero puede ser peor ¿Y a lo que me compré? ¿Mamá? ¿Vecino? ¡Puta! ¿Cuál es la mayor vergüenza que has pasado tú? Yo una vez pisé caca de perro No me di cuenta y entré al salón de clase Toda la clase se dio cuenta que había oloracaca Y cuando preguntaron ¡Qué buena mierda! Toda la clase me apunto a mí ¡Fue hermoso! ¡En fin! Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Y también si con...